hola ustedes Garry Carranza de blacktip chile vamos a hacer un pequeño unboxing yo sé lo que viene acá ustedes no se los voy a mostrar vamos a abrirlo acá perfecto otro lado y con mucho cuidado y con mucho cuidado vamos a abrir aquí listo cerrar siempre la navaja y encontramos dos elementos que vemos aquí el primero es un organizador pequeño de cuero que te permite llevar una navaja y otro elemento en la parte de abajo por ejemplo podríamos llevar esta aquí y aquí poner por ejemplo una linterna o algo por estilo o otra navaja una linterna acá y algo pequeño ahí vamos a ver cómo funciona está muy lindo de cuero nada más ok y el otro producto es esto aquí los que van los que saben se hace esto así ahí aquí y acá y como ven es un recipiente para dejar tus cosas cuando llegas en la tarde bueno como pueden observar así queda y es para guardar tus elementos cuando vuelves en la noche del trabajo donde sea puedes poner tus cosas guardadas ahí tu teléfono ahí se ve bien y vas y dejas todo a mano y de esa forma queda todo listo a mano para puedes sacarlo y encontrarlo entonces puedes poner las llaves del auto bueno todos tus elementos y decir si que lo quieras guardar y quedan perfecto ahí y después si lo quieres guardar en un lugar que no moleste solamente y listo excelente no de verdad me encantó muy funcional y este también me fascinó para llevar tu navaja con alguna herramienta chiquita con alguna herramienta chiquita o una linterna a mano así que pronto los vamos a ocupar y esto lo voy a dejar en mi velador para guardar mis elementos y dice bueno espero que les ha gustado este rápido unboxing y nos volvemos a ver y como siempre agradecer a cuero nama que hace productos de excelente calidad aquí me llegó también una calcamonía cuero nama bueno voy a dejar el link del instagram de cuero nama como siempre y quiero agradecerles como siempre que vean mis reviews y si les interesa hagan un pongan un dedo y si les gusta mi review pongan por favor un dedo hacia arriba así me ayudan y vamos creciendo esta comunidad gracias y nos vemos hasta luego y